muy buena familia bienvenidos a un nuevo vídeo de la greenstone y aquí estamos quedan 20 segundos esto ya es canónico básicamente en todos los domingos a las 6 horas antes de dormir cada x meses que hay un evento de estos entre temporadas pues pues me quedo a ver qué pasa así que nos vamos a quedar nos vamos a esperar hasta que justo se empiece esto ya sabemos que nos van a dar hachas pero no causamos el tema de ese supuesto de brújulas todo el tema ese de cómo general cómo se consigue si sea pay to win como siempre porque siempre son ahí está y gorena abre un taller en el campamento de chamán dice que allí fabrican artefactos peculiar brújulas mágicas que pueden abrir un pasaje a lugares inexplorados en mi canal ojo ojo que sea un lugar de pv me daría rabia sabes porque lugares nuevos que se abren y tal si es pv ojalá sea pvp el evento vale ya vemos que tantos por aquí buenas noticias ahora puedes fabricar brújulas mágicas en mi taller del campo de de campo úsala en el mapa del mundo y revelar lugares ocultos a los ojos de los inmortales normalmente puedes encontrar un gran botín en lugares como estos incluyendo hachas de enanos legendarios necesitas recursos especiales para fabricar la bruja puedes venderla si no tienes tiempo de buscar como mira brújulas aquí están brújula mágica cuando se usa el mapa del mundo ahora tenemos un pasaje en una ubicación oculta nivel necesario 10 necesario 10 necesario 50 no me está gustando esto ya así como lo veo tal y esto que se consigue y la hacha no puedo comprarla directamente o verla no no se puede comprar se pueden hacer muchas armas pero en lila todo me está convenciendo de estos señores se pueden ser extremidad de hierro común y se pueden comprar en el campamento del chamán de pago aquí está la hacha ojo han traído también el báculo báculo de chamán vemos que esto se va a comprar por plata al día vamos a comprar por plata no sé si me dará para hacer una brújula de esas vamos a ver el hacha cada siete golpes arroja una piedra de magma al objetivo la piedra implica 75 de daño a todos los enemigos en la zona en la que caiga y deja atrás de sí una zona ardiente ardiente durante cinco segundos la zona prende fuego a los enemigos que se entren en ella en vez de 5 de daño por segundo adicional mientras la zona ardiente esté activa tipo de arma pesada cuerpo a cuerpo daño 67 velocidad rápida es bastante dios es potente señores es potente lo que podemos comprar como coger hasta arcio y cobre como pagarlo veis que con dinero se pueden comprar esto y se pueden comprar esto como siempre es un evento pvp un perdón un evento pay to win como que necesitamos tres de estas para hacer una de estas vale hacemos una grande una brújula grande ya compraron que sea estas cosas de esto tengo por base aunque si me pongo todo está lo compro aquí veo que aquí podemos hacer también cositas de estas no sé muy bien necesitan necesario nivel 30 se refería de personaje imagino no voy a hacer este la tocha ya que estamos y iremos viendo las demás he ido a comprar de estos cinco creo no hemos comprado cinco sí y necesitamos cobre y como no me quiero entretener no pasa nada uno de cobre creo que era era uno de cobre no dos de cobre dos de cobre y uno de estos vale y me hacía falta polvo alquímico debo de tenerse entonces que hago aquí la la hago aquí no hablo aquí con este señor y la hago aquí no directamente podemos comprar el hacha hemos visto ya pero pero bueno a ver ya tengo la brújula y me pone cuando se usa en el mapa del mundo a ver temporalmente durante el que pasa comunicación juntas solo pueden llegar hasta allí vale hemos todos los posibles premios pero claro a saber esto para llave serán zonas pv es que es un evento que no hace eso aunque todo lo demás se farmea bueno me te das cuenta que raro por dios paquete festivo un paquete festivo este el caballo del año pasado efectivo ha metido también zorro y bueno la oferta de siempre evidentemente yo estoy aquí y le doy no a ha aquí apareció sin pv hostia que había visto el circulito piensa que era pvp se ha abierto normalmente un para este portal para ti no hay forma de saber con precisión voy a llevar por donde salga la forma de saber con precisión por dónde saldrás cuando lo atraes pero recuerda lo lucharé podría poner en su ayuda decírselo vale ya estamos tres vamos a entrar a ver qué pasa portal misterioso si te das prisa para llegar podrás descubrir encontrar cosas interesantes que no sé si claro si entró yo solo y luego entré ustedes estarán hecho ya que no sé ni lo que hay aquí bueno si que huele a pvp si vale si os dais cuenta son cositas de los alfares no os asustéis si veremos a ver son cositas de los alfares yo tampoco vengo muy preparado vale si vale bueno hey suelta el loot que 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 ha soltado no lo habéis visto un solo una cuerda una cuerda vale vamos a ver yo que se mueve esto es cierto que hay materiales que los tienes que hacer pvp pvp tienes que ir a zona a farmearlo no hay otra manera vale nada en teoría eso hay un cofre al final y ahí puede estar el hacha si tenemos suerte la probabilidad conociendo a kathir será del 0,5 por ciento vale el hacha está por lo que pinta la eso está de puta madre hay loot eh hay cositas eh no verde y mierda así pero no creo que se hace muy largo ¿no? oye me has traído un arma la mano ahí no me dejo una puerta ahí no me dejo una puerta no se puede acceder ¿no? no se puede llegar ahí esto lo han hecho todo mal esto eh vale ahí parece que hay un boss eh no golpeis de mientras y tal eh si si que hay un boss esto es un boss ¿no? si es él eh que es un tío de esto un ratero de mil de vidas un ratero de mil de vidas señora ojo que va soltando regalos son runas va soltando runas no lo matéis no lo matéis va soltando runas tú dejadle un poco dejadle un poco que suelte runas y tiras eh dejadme mira que 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 me ha gozado ahí vamos soltando regalos runas yo que se puede que no se vaya eh que a ver si se nos va a escapar y yo voy a hacerle el sangui el sangui y déjalo no matémoslo ya matémoslo ya eh el hacha eso es el botín el hacha mira aquí no puedo tarjetear solamente la puedes coger tú creo ah si 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 que puedo ah vale si que puedo si que puedo vamos ah tío no puta madre y ahora en otra prueba si aquí aquí tomo tengo dos tengo dos en serio nos la daba a todos ah nos la daba a todos tú en serio hostia si a ver a ver hostia tío mira ahora hacéis otra brújula ustedes vamos a una zona aunque sea la verde para ver las habilidades arma voluminosa eso quiere decir que los críticos por la espalda cada siete golpes tira una piedra ahí está ahí está guau qué guapo qué guapo tú espérate dos 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 un segundo bueno bácelo tú ¿cuántos tienes? cargado no pero espera ahí va se va poniendo más rojita fíjate el arma tres mira un segundo no nos mates cuatro mira se va poniendo roja la vas calentando cinco seis me falta el último golpe ya está cargado coja a todos los bichos y le pegamos un golpe a uno y que se caiga la pierna encima de todo a ver a ver por aquí 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 pego un golpe aquí a ver a ver a ver dios qué guapo es que claro es que el daño es 67 dps 74 es buena mete buenas hostias y el dps tío cada siete golpes arroja una piedra de mamba la piedra inflige 75 daño a todos los enemigos pero es que le ha hecho ciento y pico ¿será por mi daño o algo? no sé le ha hecho ciento y pico y la zonda prende fuego a los enemigos es buena eh es bastante buena pues nada gente ya más o menos lo hemos visto no ha dado tres hachas esto yo ya no sé si es como ha hecho una especie de buh o algo no tengo ni idea pero no ha dado tres hachas tres hachas es increíble tres hachas o sea esto vale la pena hacerlo de cuatro si es de falta ¿sabes? si es así como tal ir cuatro a hacerla yo he comprado la tocha ¿vale? que vamos a seguir mirando unas cosas antes y ya nos vamos ya porque es que hay más cosas señores más cosas me refiero de que podéis hacer la brújula como he hecho yo comprándola podéis comprar el hacha directamente que es bastante cara de la manera que la hemos conseguido es muy económica claro es que yo lo he hecho con plata solamente comprar oro de esto que se puede al extraer mineral de hierro o sea si hubieras picado hierro no lo darían luego también hay lo típico de los alicates este el aceite este los alicates se compra en cualquier cofre esto se encontraba en las tumbas no me acuerdo lo compre en las tumbas puedes comprar orical con bienes si te hace mucha falta puedes comprar hasta 40 está otra vez el báculo este de chamán los sets se hacían bueno esto es para comprarlo directamente pero los sets se tienen que hacer con ese tipo de cosas mira se lo puede hacer con esto que esto hay poco al día esto que se puede farmear lo demás se puede farmear entonces claro sí que no es un evento pvp como tal pero sí que hay gente que puede estar farmeando alicates en zonas o aceite en las tumbas ¿sabes? gente que se puede hacer por si quería hacer alguna cosa de estas y armas no se pueden craftear como tal se pueden comprar nada más para craftear no hay crafteo de armas es literalmente hacer brújulas de estas intuyo que al ser no te lo dice todas todas tienen la probabilidad de dártelo ¿no? no sé si hemos tenido mucha suerte si está buff o algo pero no ha salido a todos el hachad por una parte decepción para mí porque me hubiese gustado que hubiese más pvp la verdad esto dura 20 minutos duran todas 20 minutos y duran todas 20 minutos cuando la abres decepción entre comillas porque hay pvp pero no hay que diga pvp pero si esto es así tal cual está bien porque hemos sacado tres hachas con nada en un momentillo así que nada gente un besito y me vais diciendo vuestras experiencias en los comentarios gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.